Ya vi, ya me di cuenta que ese repelo hace estos movimientos Primero agudiza la voz porque pues la voz ahorita yo la tengo así, agud... este... engrosada A modo de que quede como profesional el video Pero normalmente mi voz es así, no sé por qué Bueno, hace así ¡Es Christmas! ¡Christmas! Así se hace el sonido que hace ese repelo en su mesa Uno, dos, tres Uno, dos, tres